La cineasta estadounidense Sofía Coppola y el diseñador italiano Valentino desvelaron en Roma su versión de la ópera de Verdi, La Traviata, a numerosas celebridades del mundo del cine y la moda que la vieron así antes de su estreno oficial. La invitación se tituló Valentino por la ópera de Roma y a ella respondieron actrices como Mónica Bellucci o Kira Knightley, las ex modelos Antonia Delate, Eugenia Silva y Natia Bascal o la celebridad estadounidense Kim Kardashian acompañada de su marido el rapero Kanye West. El director de cine Francis Ford Coppola, padre de la realizadora, la actriz británica Liz Harley y la hit girl Olivia Palermo fueron otros de los selectos invitados al estreno. El clásico de Giuseppe Verdi, que se pudo ver en el Teatro Constanzi, sede de la ópera romana, jugaba con referencias a la obra de Luquino Visconti, particularmente El Gato Pardo. En su primera incursión en la dirección de ópera, Sofía Coppola se ajusta a las convenciones clásicas interpretadas por la escenografía creada por el británico Nathan Crowley, conocido por su diseño de producción de cintas como Interstellar y Batman Begins. El primer acto, con el encadenado de alguno de los momentos más conocidos de la ópera italiana, estaba ambientado en un salón con una gran escalera y grandes arañas y amplios vestidos para las damas. Lo más esperado, las cuatro piezas de Valentino, que retirado del diseño para las pasarelas, se volcó en esta ópera a la que vistió del rojo marca de su maizón, en el tercero de los modelos exhibidos por la soprano Francesca Dotto. Esta traviata, que ha roto récords de taquilla, se representará en el Teatro Romano durante 15 veces hasta el próximo 30.